Hola, hola guapetones, les traemos el vídeo de la impresión que tuvo esta japonesa al llegar a México. Las cosas que me sorprendieron cuando llegué a México, las casas son muy grandes. ¡Literal! Las casas pequeñas para aquí son casas grandes para Japón. Vengo de Tokio y las casas de Tokio están muy chiquitas. Una salita, una cocineta y una o dos de cámaras y un baño y ya. Entonces, cuando llegué aquí, había muchos baños así, entonces me sorprendió y mucho. No, yo lo que he notado también de grande, que lo tenía que comentar porque creo que nunca lo he dicho y nunca me he parado a pensarlo, lo de las casas, no por recámaras o baños o demás, sino yo veo que aunque una casa en sí, la casa, es pequeña o normal, digamos, hay un montón de terreno. O sea, siempre la mayoría de gente tiene también como un baño donde hemos estado nosotros. Por ejemplo, en Miskic, en Oaxaca, en Chiapas, eran casas que, pues tal cual la casa, una casa guay. Y luego un montón de terreno, mucha gente tenía perros, luego había gente que tenía piletas, baños también como fuera, tomaban, ¿cómo se llama?, la comida también fuera. O sea, bueno, algo que me fijé que aquí es como más al revés, ¿no? O sea, las casas son también normales, pero es mucho más pequeño el terreno. Según, según. ¿Cómo ven los japoneses a México? Los japoneses piensan en México siempre verano y hace calor, no es cierto. Hay lugares fresco y hay lugares obviamente siempre calor como playa, pero hay de todo. Eso aprendí ya cuando estoy en México. ¿Qué piensa Japón de México? Los japoneses piensan que los mexicanos siempre toman tequila y hacen fiesta. ¿Sí es cierto o no? Yo he visto que toman más cerveza que tequila, pero hacen mucha fiesta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es cierto o no? Yo creo que saben alegrar cualquier situación, digamos. Las cosas que sorprendí cuando llegué a México. Las personas son muy amables. Totalmente. Por ejemplo, los hombres cuando hay puerta, aunque no me conocen, hablan la puerta. Y cuando estoy perdido en la calle, sin pedir ayuda, los mexicanos ayudan, empezó a ayudar. Lamentablemente en Japón eso casi no sucede. Pues, ¿sabes? En este sentido me extraña tema Japón, porque supuestamente yo siempre interpreto Japón también con mucha amabilidad, que es eso. Ni sé mucho de la cultura, desconozco bastante, pero creo que tema gracias y todos son muy amables. Entonces, porque en ese sentido son muy cerrados. Pero yo creo que en ese sentido más se está hablando del caballerosismo. Bueno, en general son muy cerrados. O sea, de que abren la puerta. Ni ayudar, ni nada. Pero bueno, es que en verdad a mí también me sorprende lo de México. Bueno, porque son muy, muy, muy serviciales. Exacto. Hay hombres que son ya de por sí así. Blady, por ejemplo, es muy caballeroso, la verdad. Gracias. Pero en México es extremo. O sea, no te conocen lo que está diciendo ella. No te conocen. Te ven con bolsas, te ayudo. O yo qué sé, cuando, por ejemplo, nosotros llegamos al aeropuerto, las maletas. Yo qué sé, si ven que te encuentras mal, te dejan ir al baño. Sí, sí, sí. Todo. Aquí, por ejemplo, para ir al baño. Si no estás en la cafetería, te hacen pagar. O sea, son cosas que yo creo que el mexicano es muchísimo más servicial. Un paso más adelante. Muchísimo más, sí. Y por eso amo México. ¿Qué piensa Japón de México? Los japoneses están pensando en México hay muchos nopales en la calle y así. ¿Es cierto? Creo que no. No es cierto, ¿verdad? En la ciudad no hay tantos cactus nopales. En cartera sí hay, pero en la ciudad no hay. ¿Estoy bien o estoy mal? Algo es normal en México, pero jamás pasa en Japón cuando tienes calentura. En México te dice bañate con agua fría, pero en Japón nunca pasa eso. En Japón te dice cúbrete con colcha y te sudas. O sea, tienes que estar como más caliente para que sudas. Entonces jamás te dice bañate con agua fría. ¿Pero cómo así? ¿Te vas a morir de calor? Si tienes calor, ¿qué tapas? Tiene la diferencia cultural entre México y Japón. Apeídos. En Japón cuando casas, las mujeres toman apellido de los hombres. ¿Cómo en Ucrania? Por ejemplo, si una mujer, un hombre se apellida Suzuki, cuando a partir de casas, casan, ese día ella va a llamar Suzuki. Pero en México no, aunque casas no se cambian apellido. Y hasta aquí, cortito, pues se resumen de una japonesa. Pero bueno, ha contado cosas interesantes. Sí, sí, en poquito tiempo ha dado buenas conclusiones suyas propias. Eso de la bañera fría, aquí en España se considera que también es algo frío. Necesitas algo frío, como en México. Claro, o sea, si tú tienes calor... No, no, calor. Tipo, cuando tienes fiebre, dice creo. No, ha dicho cuando tienes calor. Calentura es calor, ¿no? Estamos hablando de fiebre, porque ¿cómo superas la fiebre? Si tienes calor, aquí también te dicen báyate con agua fría. Y si es fiebre, bueno, templada, pero sí fría. No congelada, porque dicen que te puede dar un pasme, pero sí templada. Si tú tienes fiebre y te tapas, te puede dar un chumbo. En conclusión, que no tenemos claro en ningún país cómo se cura bien bien un resfriado, una fiebre. Ojo, que la fiebre, o la calentura, que es fiebre, ¿no? Realmente es de eso, de que tienes pues 38, ¿no? Aquí es fiebre a partir de 37 y medio, 38 o así. No sé con cuánto es fiebre en México. En mi país, en Ucrania, por ejemplo, es con 37 y ya es fiebre. Dejar en los comentarios algo muy curioso también. Es curioso, es que es eso. Ya también depende de la cultura, no solamente... Pero yo creo que también depende de lo que haga en ese país, porque las personas ya de por sí... Tienen una temperatura... Bueno, deberían de todos, entre todos más o menos, deberíamos de tener 36 y 6, 36 y 5, más o menos. Todos los humanos somos iguales, ¿no? Más o menos. Bueno, no lo sé. Chicos. Dejen en los comentarios lo que ustedes opinan, dejen un buen like, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!